¡Hola, jugones y jugonas! Y bienvenido un día más a mi canal Dark Shikenocho Y a este capítulo 10 de Final Fantasy X Valga la redundancia Uy, bueno, madre, cañón, venga A ver, en el capítulo anterior nos quedamos aquí farmeando un poco Para poder chetar un poco los personajes Porque si no, vamos mal Que por cierto, Yuna está muy mal, según veo aquí, de vida Tiene muy poca vida, Yuna Pero que muy poca, tío Deberíamos de subirle Un par de puntos Unos Se pondría aquí dos, dos puntos para que coja un poquito De vida, porque Yuna va a enfrentarse ahora A un personaje, pues de hecho habría que hacer más Uno, dos, tres Cuatro puntos, gente Para que coja vida Bueno, realmente no hace falta Yuna De lo que importa es la invocación No Yuna, claro Claro, tiene sentido, sí Vale, nada, nada, bueno, pues nada, pasamos Es que ahora viene una pelea con las invocaciones Que necesitamos tener a Valefor Bastante fuerte El problema es que ahí lo veis Que está ahí como va 8,85 de vida Lo que no sé es si le sube Si Cheto a Yuna sube las estadísticas de la invocación ¿Cómo es lo que no? Estoy seguro Defensa Dos puntos Vamos a subir a Yuna un nivel ¿Cuánto le queda para subir a Yuna de nivel? O sea, 112 puntos Vale Ojalá para que rápido, vale Un momentito Vamos a subir un puntito a Yuna Porque quiero ver si le sube la estadística de invocación Si le sube la estadística Entonces necesitamos subir los puntos de vida Porque viene una pelea tocha ahora Y necesitamos que Valefor esté fuerte Si no estamos jodidos, eh Pero mucho, mucho Vamos a Tessnica Vamos a Tagniebla Vale por culo Toma hostia Eh... Tú dale fuerte Que no se diga Tú dale a Yuna Yuna Pégale fuerte Bajale Ti, ti, ti Fallaste Ja, ja Eh... Vamos a meter a Tidus Pégale fuerte otra vez Yuna Mátalo, ¿no? Vale No creo que suba Yuna Porque este bicho solo no da tanto de esto Pero bueno Se ha quedado a 49 de pH Bueno, la siguiente pelea sube seguro Silenciador Ojo que esa arma nos puede venir bien para Tidus, eh Silenciador Tengo puesto sembrar habilidad, claro Pero silenciador mola bastante, eh Porque pone efecto mudes a los enemigos Y eso hace que no hagan magias, tío Esto puede ser muy interesante, eh Para cuando no busque semillas de habilidad, por ejemplo Puede ser muy interesante De momento voy a ir con esto porque me hace falta Pero lo cambiaremos Para el bot lo cambiaremos por si podemos silenciarlo Para esta pelea me viene bien para subir el puntito ese que os digo Eh... Tidus Pégale a este No voy a hacer nada, ya lo sé Tido aprendido combatividad Genial Eso está muy bien Ahora os explicaré que es eso Magias Es que no puedo hacer ninguna cosa ¡Pégale! ¡Ay, qué malote! ¡Mata a este! Era solo atacar a este con hielo Que nos da un poco igual ahora mismo ¡Ay! Venga, subido Perfecto Yuna tiene el límite El turbo, vamos Que es lo que quería ¡A juego! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me dio! ¡No me lo puedo ganar! Vamos a meter el Lulu Porque si no malo Agia negra Piro Alto Taino este Vale Yuna ha subido el puntito Y se ha quedado muy cerca A conseguir otro Vale Quiero probar esto, gente A ver Vale For defensa Defensa física tiene 28 ¿Vale? Yuna tiene 5 Vale 28 ¿Vale? Acordémonos 28 Trasladar ¿Me sube 2 puntos? No, sí Vale 28 Yuna ha subido de 5 a 7 ¿No? Correcto 7 Y la invocación ha subido ¿O no? Equipo 9 No 28 Sigue igual O sea Vale For no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con que Yuna suba estadísticas Vale Pues sé que luego había objetos Que te subían las estadísticas De las invocaciones Pero no he recordado Porque van subiendo un poco también Pero parece que no es el caso Pues entonces no hace falta que eche ahí una Vale Ahora mismo Digamos Vale Como guardar Y vamos a seguir avanzando Para llegar al punto Y vale Vamos a darle caña Venga Tenemos que seguir avanzando Vale Obviamente hablar con todo el mundo Porque os dan cosas Ay Qué malo Eh Tú mata a este señor Ay Mira que bien Ya tengo el turbo también De ti Es fantástico Me viene que flipas eso Tengo el turbo con todos los personajes Creo de hecho Lo cual pues nos viene genial Muere Muere Vale Seguimos avanzando Se supone que por aquí atrás ¿No? ¿Dónde me ha hecho esto? No creo que no Más para adelante ¿No? Seguro Vale Hay que hablar con toda la gente Que nos dan cositas Eh Vale Si no te para una pelea Justo antes de hablar Vale Esa también es otra Toma Mátalo ¿No? No Y no lo matas No lo creo Vale Murió Venga Titi 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 Hay que hablar con el señor Que viene ahí Oh Guable Dicen que pronto Empezará una operación Muy importante Vale De esta ya hablamos Esta ¿Dónde se habrá metido? Si De esta ya hablamos A la izquierda Debería haber un Cofre Creo ¿Sabes de qué Esos ruinos Son de Una ciudad El miedo Terminó hablar No es el viejo Correcto Una ciudad Más anciana Un terribor Testamento A la fuerza de la muerte de sin Me encanta la voz del viejo, eh. Me encanta la voz del viejo, que es la misma voz, es que me hace gracia por eso. La misma, misma voz de doblaje, tío. La verdad que hay un cofre, exacto, que tiene un bonito y maravilloso sable gélido. Uh, eso es para este señor. Para Tidus. Efecto frío. No me sirve igual para el boom, me serviría solo aquí. Pero para los demás, sobre todo para el enemigo ese, que es tipo hielo, que si lo ataco lo juro. Vale, avanza unos pasos hacia el norte para conocer a tres legendarios... Legendarios, legionarios, perdón. Legendarios. Tres legionarios montados a Chocó. Ay, que me ha dormido, en serio, de verdad. Tenéis que atacar todos vosotros antes, ¿no? Por lo que veo, muy bien, que divertido. Que gratis. Que mueras. Que gratuito la paliza que hemos metido ahora mismo en un momento. Tidus ha subido un debilito más. Genial. Un poquito más de PM, le viene genial también. Y Auron, un poquito más de defensa, también le viene fantástico, de hecho. ¿Cuánto subo? Tres puntos. Bueno, mira. Es que es el tanque del equipo, vamos, completamente. Lo que tengo que hacer es curar un poco al personal, ¿no? Que está un poco hecho polvo. Vale. Hay que vender a los legionarios a Chocobo, ¿no? Ahí está. El bosque tenemos que matar. Ahora lucharemos con él, un poco más adelante. Luego hay que matar un bicho de esos. El mismo bosque hay que matarlo para conseguir ciertos objetos y hay que matarlo muchas veces. Si queremos chetar a los personajes, ¿no? Lo que pasa es que es como 20 veces más difícil de matar que el dao. Es que tal palo de la astilla. Vaya. No sé qué planea la legión, pero para mí que quieren ser el centro de atención. Que dejen a los invocadores Sede, que se encarguen de Shin. Vale, vamos a hablar con este tío. Vale, esta es una pelea de invocaciones, ¿vale? Esta mujer es muy importante. Tenemos que luchar con ella, pues, una por cada invocación que cojamos. Y nos va a estar dando ciertos objetos. De hecho, es importante, sobre todo al final. Porque nos va a dar objetos muy, muy tochos e importantes, ¿eh? Pero mucho, mucho. Y de hecho, nos va a dar también la posibilidad de coger una invocación secreta. Si no recuerdo mal, había que conseguir vencerla todas las veces. Así que vamos al lío. Básicamente, vamos a pelear con Yuna, porque esta mujer es invocadora. Y quiere ayudar a Yuna a que se entrene, ¿vale? Que ahora nos lo dirá cuando hablo con ella. Y para ello, pues, nos desafía una pelea. Nosotros usamos a Vallefor y ella va a usar a Ifrit, ¿vale? Luego usaremos a Ifrit y usará ella a Sheeva. Y así constantemente, ¿no? Cada vez que cojamos una invocación nueva, ella usará la nueva y nosotros la anterior, ¿no? Y así sucesivamente. La cosa es que hay que ganarle. Y ahora de primeras, la estrategia era, la clave está, utilizar, a ver, leo justo. Ataque normal y meteorito. Ah, wow. Ya se da estrategia, vamos a hablar con ella. Ah, una partida de Summoner. Sí, tía. Ah, ¿tú también eres una Summoner? Sí. Mi nombre es Belgamene, ¿tú estás? Mi nombre es Yuna. Ah, la hija de Summoner. He oído mucho de ti. Pero aún estás fresa en la calle, ¿no? Sí, sí. Puedo tener algunas cosas para te enseñar. Que sí, que sí. ¡Luchar! Vale, gente, esto hay que ganar sí o sí, ¿eh? Nos cura y demás antes, por si acaso. Vale, vamos al lío. Ella usa, ya digo, a Ifri y nosotros a Vallefort, ¿vale? Aparte es porque no tenemos otra invocación. Cuando tengamos más invocaciones podremos ir cambiando de una a otra, ¿vale? Pero de momento solo podemos usar a Vallefort. El patrón de ataque de este bicho siempre es ataque normal y luego el meteorito. Y repite ataque normal, meteorito, ¿vale? Así. Todo el rato lo mismo, ¿vale? Todo el rato lo mismo, ¿vale? Entonces la estrategia es, ahora nada más empezar con Vallefort, como Vallefort puede hacer magias y tiene la magia de hielo, pues lo que vamos a hacer es hacer la magia de hielo porque es lo que, digamos, le hace daño a Ifri, ¿no? Lo que más daño le hace. Ifri tiene unos 3.000, 3.500 de vida, ¿vale? Más o menos. Entonces empezamos haciendo hielo. ¿Vale? Empezamos haciendo magia negra y hielo. Hacemos así a Jaren. Y ahora hacemos defensa. Porque el bicho lo que va a hacer es atacarnos físicamente. Entonces nos defendemos. ¿Verdad? Era que lo estoy mirando, pero yo creo que sí. Con el primer ataque y luego hace el meteorito. Defensa. Vale, tengo que usar hielo, perdón. La clave está en utilizar hielo justo después de que Ifrit use meteorito ardiente. Hielo. Defensa tras un ataque normal, claro. Vale, vale, vale. O sea, hacemos hielo otra vez, gente. No, no os defendáis. Hacéis hielo de nuevo, ¿vale? Hielo otra vez. Ahora me ataca, que me da, ¿veis? Vale. Y ahora hay que usar defensa. Los parámetros de los eon aumentan junto con los de su invocador. Por ejemplo, Ifrit tiene un poder diferente según quien lo invoque. Claro. Como este Ifrit tiene mucha vitalidad y fuerza, te costará vencerlo. La lucha, lucha usando los comandos especiales para eones, defensa y acumulado. Ya lo sé. Con defensa la barra turbo se llena, pero el eon recibe menos daño. Acumular recibe más daño, pero la barra turbo se llena más rápido. Usa defensa cuando creas que el rival va a efectuar un ataque poderoso. Este Ifrit lucha con atacar seguido de meteorito ardiente. Ahora te lanzará un meteorito ardiente. Protege a tu eon con defensa. Bueno, esto es un poco tutorial, pero bueno, lo que hace. Hacemos defensa. Y ahora este va a hacer el meteorito ardiente. Y ahora repetimos el proceso. Ahora hacemos la magia de hielo. Hielo. Me va a atacar físicamente ahora, sí o sí. ¿Veis? Y ahora tengo que usar defensa. Y así todo el rato. Magia negra y hielo. Hasta que llenemos la barra de turbo. ¡Ay, qué malote! Defensa. Después de que se agoten los... Vale. Me quedan dos magias negras. Hacemos una magia de hielo. Solo puedo hacer una más. Y ya me quedo sin PM. ¡Ay! Hay que defenderse. Y ahora hacemos otra vez la magia negra y hielo. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta? Ah, no puedo hacerlo dos veces más. Vale. Hay que hacerlo dos veces más. Una. Y ahora una última vez. No os preocupéis, pero ahora fallará. Se supone que los ataques físicos los falla, ¿no? Vale. Lo que ofrecía, ¿veis? ¿Qué es lo que me ha hecho ahora, gente? Se me ha ido, tío. Tengo que meterle magia negra o tengo que defender. Tengo que defender, ¿no? Creo. Espero no equivocarme. Vale. Menos mal. No me he equivocado. Vale. Cuando me queda poca vitalidad, como estáis viendo ahora. Hacemos magia negra. Y ahora, cuando me queda muy poca vitalidad, se supone que esquiva el ataque físico siempre. No es el caso. Muy bien. Gracias, guía. La guía dice que cuando le queda poca vitalidad, esquiva siempre el golpe, ¿vale? Físico. Muchas gracias, guía. Yo también te quiero. Perdón. Yo no quería, pero es que la guía me ha dicho que esquivaba automáticamente. ¿Qué pasa? No te prometes. Con más entrenamiento podrías derrotar a Sin. Gracias, pero creo que podrías derrotar a Sin antes de que pueda. No puedo. ¿Ah? ¿O debería decir que no estaba capaz? ¿Tienes que...? ¡Faravel, Yuna! ¡Nos vemos otra vez! ¿Sabes por qué? Porque hay que ganarle siempre, ¿vale? Tengo que darle aquí para resetear esto. Pero si de abandonar me salgo del juego, ¿no? Yo quiero cargar partida. No puedo desde aquí. No me deja. Y desde aquí tampoco, ¿eh? Vale, pues vamos a tener que cerrar el juego y abrirlo de nuevo, gente. Tenemos aquí. Y vamos a abrir esto como administrador. Porque es la única manera que he encontrado de que no peguen los pantallazos, si os recordáis. Hay que recargar la partida porque hay que ganar sí o sí, gente, siempre. Si no ganáis, no conseguís la invocación luego. Entonces esto hay que hacerlo por cojones. La putada que me voy a tener que comer ahora toda la conversación del viejo y las peleas que hemos tenido por el camino. Por lo que vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a hablar con el viejo directamente. ¿Cuál toca esta, no? 8-20 es la última que guardé. Me pregunto si cargo la partida esta. Esta me dejará seguramente ya con la pelea hecha, ¿no? Con la pelea hecha, ¿no? Vamos a cargar esta y ya está. Vale, vamos al lío. Vamos a avanzar hasta que el viejo hable y luego vamos a volver aquí y vamos a guardar partida, ¿vale? Para que no comernos. Pues en caso me mato otra vez. Para no comernos la conversación del viejo. ¡Al lío! Hay que ganar siempre a esta tía, eh. Todas las veces. Si no, no conseguimos el objetivo, gente. Es muy importante. ¡Muere! Ti, 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 ti. Venga, está el minio va a ir. Venga, no va a hablar ahora el viejo seguro otra vez. Ahí está. La putada es que no puedo pasar esto rápido. Bueno, le puedo dar así. Vamos a darle todo más rápido que podamos. Venga. Que si, que si, que si, viejo. Vale. Vamos a coger el cofre que hay aquí atrás. Si me dejan los bichos atrás. Y vamos a ir a ver también lo de los chocobos. Y nos quitamos el problema. Me ha dejado Lulucha Polvo, eh. Y Atidus también puede ser de los huevos. Vamos a bajarle el daño físico porque si no va a reventar. Fallaste. Vale. Vale, gente. Esta está. Vamos a curarnos, eh. Punto para Waka. Un poquito más de defensa con la Waka, guay. Y una, y una, y una, y una, y una, y una. Cúrame a estos dos que están en la mierda, te. Vamos a coger el cofre que hay aquí escondido. Vamos a coger el cofre que hay aquí escondido. Con este ya hablamos, ¿no? Sí. Y aquí me salen los chocobos esto. Vamos a pasarlo rápido. Y ahora voy a guardar atrás partida y ahora venimos otra vez. Porque si me mato, más que nada. Para no tener que repetir todo esto, tío. En caso de que pierda de nuevo con un... En la batalla. Que sí, que sí. Que ya sé que hay un come chocobos por ahí. Que sí, que sí. Tiri, 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 Tiri. A large fiend. Vamos a meterlo. Venga, que sí, que sí. Que sí, que ya lo sabemos, que ya lo sabemos. Que sí, que ya lo hemos visto. Vale, vamos a volver atrás un momentito, no está muy lejos. Vamos a guardar por si me gana otra vez, ¿vale? Para no tener que comernos las dos escenitas estas. Y así de que al menos subo un poquito de nivel. Si podemos. Tiri, Tiri, Titi, Titi. Lulú, por favor. A la 666. Buen número, sí, señor. Buen daño. Titi, 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 Titi. Venga. Tiri se ha cogido un puntico. Bueno, esto ya lo hicimos. Ganaba PM, ¿no? Bueno, Yuna es la única que no hemos subido el nivelcito ese, ¿no? Para conseguir dos puntos de defensa. Pero bueno, tampoco lo vamos a ir. Voy a matar a este. Lo van a atacar los otros dos, ¿verdad? Venga. Me ta verdad hay una. Ya que tengo otro turno luego. Ya sé que ha fallado. Pero, ya le cuenta que... que ha atacado y por tanto se lleva la experiencia. Ha subido el punto, venga, genial Vamos a poner la defensa que le pusimos La vida, no, defensa no vida, perdón Fantástico Uy, que poquito me falta con Lulu Para llegar a las magias versión más Estamos a dos puntos de conseguir la primera Que es esta, que es, no sé cuáles piro más, tío A dos puntos, vamos ahí, ahí Con la tontería, la que tengo más rota Es Auron, que es un poco tanque Y a Lulu, que va con las magias a tope ya Queda poco para chetarse de todo con las magias Y es normal, no paramos de usarlo aquí Para matar a esta gente de llego Se está chetando, que flipas, tío Voy a atacar a Yuna con esto, que ya sé que no hace nada Pero es porque gana experiencia, ya digo Mata a este Lulu mata al otro Y aunque este me ataque, me da igual Bueno, tengo el punto guardado ahí al lado ¡Ay, qué malo! Mete a Auron Es fuerte Si gana un puntito más Yuna, estaría bastante bien, de verdad Ha ganado Auron Y Yuna se ha quedado a 16 pH, de verdad Se ha quedado ahí A ver, Auron Tres puntos de defensa, ¿no? Que gano también Y el punto de guardado debería andar aquí ¡Vaya un reporte! Es una pelea justo antes del punto de guardado Dale fuerte Magia negra, pido Dale fuerte Yo meteré a Yuna porque se ha quedado a nada de puntos de subir de nivel Aunque pierda un turno Fallaste Metemos a Auron Debería subir Yuna el puntito este Que le falta ahora Aunque creo que no aprendía nada, ¿no? Era otro punto más, ¿no? Para aprender un poco más de vida Yuna ha subido el punto Genial Efectivamente, no aprendía nada Necesito un punto más para que aprenda 200 más de vida Pues... Pues yo diría de hacerlo, ¿eh? Más que nada para que Baleford a lo mejor tenga un poco más de vida en batalla ¡Aquí no te vayas! ¡Que quiero hablar contigo! Dice lo mismo Vamos a buscar un momento aquí un par de peleas Para que suba Yuna de nivel Mira, con esta no va a subir Pero se va a quedar muy cerca Este lo malo es que me silencie Pero no me va La cosa es que Yuna haga sus cosas No me ha silenciado Mata a este Auron mata al de aquí arriba Cambiamos a Yuna por Tidus Y así Tidus también recibe experiencia Y Yuna tenía ciento y poco puntos Y esta gente da ochenta y tanto que hacer una pelea más por cojones Para que suba Yuna de nivel Mira, se ha quedado tres pH Me cago la leche A tres, tío ¿Te lo puedes creer? A tres, tío ¿En serio? Una pelea más, gente, una más Dame, dame lo, dame lo, dame lo Vamos, rápido Go, go, go Es que a lo mejor esto le sube un poco las estadísticas a Valefor Y a lo mejor me viene bien para la pelea ahora con esto Tienes que salir tú de verdad De todos los que hay Vaca, ciegalo por tu madre, que si no nos revienta a ti. ¿Te ha cegado o si? Fantástico. Hay que meter la yuna, porque quiero subir la nivel, así que... A ver. Tu hazle el rompebrazo para que no nos haga mucho daño en caser con el rey. Vamos a meter a Tidus. Ha subido también. Fallaste. Vamos a meter a Wack, bueno a Kimari, que hace tiempo no usamos. A ver, no va a subir mucho porque da 22 ph, pero bueno, al menos se gana algunos puntitos. Oh, da 60 y tantos. Algo más de lo que pensaba. Vale, yuna ha subido el nivel que queríamos y listo. Placa de viaje, eso era para... ¿Para Kimari es? Sí. No, pero la vitalidad 5%, puta mierda. Vale. Vale, desayó, desayó. Uf, no sé la palabra. Desarrollar primero. Era aquí, mira, ha ganado Kimari, ha ganado subir nivel. A ver, vale la pena hacerlo. Y consigue un poco de vida. Bien. En cuanto a ti, lo mismo. Un momento, eh. Fede agilidad. Eon, 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 eon. Valefort tiene 885 de vida, ¿vale? A ver si le sube la vida, yo creo que no, pero bueno, intentarlo. 885 de vida. 200 puntos de vitalidad, 885 de vida. A ver, 885 de vida. Mira, la subida, 937. Ha valido la pena esto, ¿veis? Casi mil de vida. Genial, eh. Ha valido la pena, ha valido la pena hacer esto. Lo suyo sería un puntito más de vitalidad para subirle a mil y pico vida, pero bueno, está bien. Vale, vamos, ya ahora sí que siga por la invocadora. Con las pedas que haya por el medio, bueno. Cómo no. ¿Tú otra vez? Qué pesado eres. Huaca. Ciegalo por tu madre. Gracias, Huaca. Fallaste. Ah, dale que madre, ¿por qué no? Dale Auron. Titus. Mátalo, por favor. No, vale. Enough. Enough. Vale. Vale. A ver si ganamos ahora la invocadora, yo creo que sí. Más que nada porque ahora voy a tener más cuidado que antes. Tiene unos tiróncetes de vez en cuando, el juego curioso, eh. Ponte todo lo grande que tú quieras que te va a matar ahora Auron seguro. Vamos a usar a Waka como enemigo volador, supongo que hará más daño. Correcto. Vengase arriba a Waka. Seguro que hay una pelea antes de llegar a ella. Otro boom, qué pesados sois tío. Tiene 800 de vida así que con que esta mujer quite 600 con el hielo vamos a ganar. Tienes que hacerme piro eh. Tiene que tener muy poca vida, tiene que tener menos de 100 puntos de vida. Lo mata ahora Auron, no pasa nada. Hasta luego exterminio. Casi le ha quitado la vida que tiene. Voy a subir un puntito a alguien que ha sido Waka seguro. Ah no Lulú, genial. Ostia, ojo Lulú. Estamos a un punto, a uno eh. De conseguir las magias más tío. A uno gente, a un puntito tío. Y a tres de aprender todas, las cuatro. Cosa que a lo mejor nos vendría bien para la pelea con el boss este que tenemos que matar. Pero bueno. Hola. Voy a pasarlo rápido, vale. Que si, que si, que si, que si. Bueno, rápido. Voy a dar todo el rato el botón. Ya que esto no me lo puedo saltar por mucho que yo quiera. Vale, ahora si que vamos a matar a este eh. No voy a hacerle caso a la guía. Porque eh. Está claro que se ha inventado un poco eso de que el bicho esquiva. Puede ser el de los huevos. No se si me puedo curar. Es una magia de curación no, verdad? Venga que viene. Que malote. Vale eh. Venga. Vale. Tres mil, tres mil quinientos de vida tiene Valefor. Vale, vale. Vamos a ver si lo podemos matar ahí. Vamos a ir contando para más o menos hacer una idea de cuánta vida le queda. Espero poder matarlo eh, porque no veas. Si no voy a tener que subir un poco más hay una eh. Por lo menos que el bicho consiga mil y pico vida o así, ¿no? Defensa eh, al menos. A ver. Empezamos con... Magia blanca tienes? No. Pues nada, pues bueno, hielo. Vale. Vale, trescientos cincuenta, vale? Para redondear. Gano turno? No. Me hace ataque normal, ¿no? Vamos a hacerle esto que gano dos turnos ahora seguidos. Venga. Tiene guardia. Tiene cincuenta. Cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa. Defensa. Y ahora ataco. No ataco dos veces seguidas ahora. Se han inventado el juego, ¿eh? Ok. Ahora sí gano dos turnos, no sé. Van unos setecientos de vida. ¿Pero por qué me haces el ataque, cabrón, si me toca a mí? No entiendo. No entiendo por qué me toca a mí y me ataca el bicho. Me hace un contraataque de la leche porque se los cojones se los. Y ahora me ataca físicamente, ¿no? Hemos quitado unos mil, mil trescientos de vida o así aproximadamente. Se supone que gano turno ahora. Pero me va a hacer un contraataque que me va a matar, ¿verdad? A ver. Velo contigo. Me hace contraataques, tío. Porque se los cojones del juego. Y ahora me toca solo un turno cuando me deberían de tocar dos. Porque lo he echado para atrás con esto, ¿entendéis? Pero vale, venga, tú ganas. Toma rayo, venga. A ver si lo mato con esto. Si no, estoy jodido. Y encima ataca el bicho dos veces seguidas, ¿eh? Si hago el turbo. Espero que lo mate, porque si no... No sé yo. Tiene que quitarle como... Como mil de vida. Más o menos. Bueno, lo hemos matado. Dos mil. Lo hemos matado, gente. Lo hemos matado. Lo hemos matado. Bueno, un malo. Justito, ¿no? Vale, dame mi... Mi premio por haberte ganado, que es el anillo sonoro, creo. Eso es suficiente. ¿No? Sí, anillo sonoro. Vale, hemos ganado, gente. Bien, pues hay que hacer lo mismo todas las veces que nos encontremos con ella, que van a ser muchas, ¿eh? Como siete o ocho veces. Anillo sonoro. No. Pero este bicho estará muertísimo, ¿no? Obviamente. Vale, pero bueno. A ver, me ha dado... Eh... Para Yuna... Aquí está el anillo sonoro, que era bastante interesante, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Vale, vitalidad más diez y defensa mudez, gente. Que por eso digo que es la hostia. Por eso quería esto. Así que no me pueden silenciar, por lo que Yuna podrá seguir haciendo magias. Seguimos avanzando. Vale, después deje esto. Ahora continúa en dirección norte para proseguir tu camino. Si es que me dejan los bichos. La 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 la. Dentro de poco viene el boss, ¿eh? Estamos muy cerca ya. Eh... Mata a este, por el amor de Dios. Tú hazle un... Yo lo no. Piro a este. Vamos a llamar a nuestro Megotitus. Que mate al lobito. Nosos oros están con vosotros. Nosotros estamos con vosotros. Nosotros estamos con vosotros. Nosotros estamos con vosotros. Que tiene una panacea. Eh... Ostia, tres perros. Cuidado. Bueno, Marco la ha matado. Pensaba que no la mataba, eh. Auron, acueda a recesión, por favor. Adiós. Adiós. No hay tiempo para gastar. ¡Vamos! Eh... Mi Lady Summoner. Todo el mundo habla con ella, eh. ¿Tienes una Summoner? Sí, tía, sí. Sí. Mi nombre es Yuna. Soy Callie. Buena conocerte, Callie. Lady Yuna. ¿Vas a traernos la llamada? Sí. Muy pronto. ¡Yay! ¡Yay! ¡Jajaja! Estamos... Looking forward to another Calm, My Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Vale. Hasta luego. La calma que se refieren es el pro... El tiempo que dura... Eh... Digamos, cuando Shin muere, ¿no? Lo gana, pues... Mirai lo va a decir. El calma es un momento de paz. Se viene después de que un Summoner defiende a Sin. Y se dura hasta que Sin se reapare. ¿Veis? Pues a los diez años, cinco, dos... Treinta... Por eso. Sin muere y es renuncia. ¡Lo entiendo! Me pensaba que era raro. Mi padre de Yuna defiende a Sin hace diez años, ¿verdad? Pero Sin todavía está aquí. No tenía mucho sentido hasta ahora. Para allá lo entiendes. Claro. Pero... Es que ese tipo de tiempo... Es worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day... Yuna... I remember them well. Cuando se entere de todo me vais a flipar. Y de forma... Bueno, primero que va a flipar va a ser él. Vale. Después de hablar con esta mujer... Creo que la he liado. No tendría que haber hecho eso a lo mejor. ¿Pero qué haces? ¡No chutes mi pelota! Lo siento, chao. No quería. Aunque... ¿Con qué fuerza le has dado? Eres muy bueno, eh. Aquí. Esto te protegerá contra el fuego de los monstruos. Te será útil. Anillo de Festo. Bueno. Unos pasos más adelante... Verás una pelota de brito a medio camino. Pero... Antes de darle una patada... Habla con el niño. Porque te... Seguirá con... Tres agujas de oro. La he liado. Si patea el balón no te va a dar nada. La he liado, gente. Eso me pasa por no leerlo aquí. Y bueno. Me voy a morir por tres agujas. A ver. Tú. Mata a este primero que nada. Tú ciega a este. Que si no, no lo haría. Que quita mucha vida. Por si acaso... No. Por si acaso vamos a hacer que nos quite la mitad de vida. De daño, ¿no? Digamos. No vaya a ser que nos dé por un casual. Porque... Cegarlo con el humo ese negro no quiere decir que no acierte. Si quiere decir que a lo mejor de cada cinco ataques nos meta uno, ¿vale? O dos, ¿vale? Es una probabilidad. Así que cuidado con eso. Que no es que vaya a fallar siempre, ¿eh? Tendréis que tenerlo en cuenta. Vale. Habla con los transeúntes de esta zona para conseguir objetos. Vale. Vamos a buscar los transeúntes. Gente que haya... Gente que haya... Por aquí. La, 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 la. Muérese usted. Tú no haces nada aquí. Lulu. Ven aquí, por favor. Tiro. Ti, 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 ti. Por cierto, esta zona se llama el camino de Mihain, ¿vale? Pues si alguien no... No lo sabe. De Mihain, no. De Mihain. De Mihain. Mihain. Con dos y. Mihain. Vamos a subir estos dos puntillos, ¿no? Trasladar. Aquí. Defensa mágica un punto. Y Tridus... No. Trasladar aquí. Gracias. 3 de evasión. Guay. Ya no me quedan 2.1 y 2 para llegar a lo de la fuerza. Ya casi hemos llegado donde yo quería llegar. Ya os dije que por el camino casi que seguro llegábamos. Pues estamos ahí, ahí. Vale, ahora hay que hablar con toda la gente que vivíamos por aquí, ¿vale? Sí. Ehh... Al de en medio. Tiro. Y vamos a sacar a Waka esta. Si Waka... Estás mirándose ir al pajarero este, ¿no? Muere. Ahí viene nos va a ganar nuestra primera esfera llave número uno, gente. Nos va a ganar nuestra primera esfera llave número uno, gente. Nos va a ganar nuestra primera esfera llave número uno, gente. Nos va a ganar un personaje que hay por aquí andando por el camino. Está mirándose ir al pajarero este, ¿no? ¿Quién ha prendido el punto? Vaca. Vale. No sirve de nada, pero bueno, ahí está. Hola. He comprado tantas cosas antes de la operación que no sé qué hacer con ellas. Toma, para ti. Cuatro antideos, bien. Joder, no me dejas ni dar un paso, eh. Vale. Eh... Auron, por favor, con la recepción. Mata a ese. Y Lulu al otro propio. Tidus. Pues me queda un punto, ¿no? Para subir a... Efectivamente. Si sube un puntito, no ha conseguido los puntos de fuerza que queríamos. Así que ya estaríamos. A ver, se supone que hay más gente por aquí. No sé. Aquí a la derecha creo que hay un cofre, si no recuerdo nada. Véralo. Sí. Sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 2.000 guiles, que ricos Bueno, aquí vamos a hablar con este señor Dice, hey, hay que animarse antes de la batalla Toma, para ti Esfera llave número 1 Se supone que tiene que haber 3 personas más por aquí Que me den cosas Este que viene por aquí, me tiene que dar algo Me queda que me den personajes de estos que van andando 600 guiles, una ultrapación y un aether La pregunta es que a lo mejor me tengo que ir atrás Para coger los otros 2 objetos Pero vamos, no me voy a morir tampoco Ni por el dinero, ni... Bueno, con ninguno de esos 3 objetos Básicamente voy a seguir para adelante Para que me entendáis Aunque no consiga ninguno de ellos Auron ha subido un punto Uy, 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 uy Auron se ocheta otra vez Que sube Auron ahora, nada Qué pena Bueno, vida con un puntito más Vale, ¿cuánta de vida? 200 Vale Este me tiene que dar un objeto, por cojones Hombre pecavido Toma, para que mejores tu equipo 600 guiles, va Pues... Una ultrapación y aether me dan un poco igual Seguramente serían personajes que Si me esperaba llegar la entrada de esta zona Pues se saldrían por ahí seguramente Pero bueno, me da un poco igual ahora Vamos a meterle Lulú Porque estoy viendo que Tidus sobra aquí Por primera vez Oh, posible Que le toca a Waka Ahora vamos a llegar ya a la posada y donde ya sale el boss Estoy perdiendo los nervios Que estáis abriendo con vuestra vida A ver ¿Quién sobra aquí, Lulú? Exterminio No, el que sobra es Auron Lulú no sobraba Ojo que creo que el Lulú sube de nivel ahora Puede ser Ojo que aprendemos la primera magia La piro más, eh Cuidado Puede ser ¿Chiramos a Lulú o qué? No Ah, Lulú ya tiene el punto Ya lo tenía, no me da cuenta O lo acabo de aprender y no me da cuenta Puede ser A ver, Lulú Bueno, chicos Trasladar Primera magia más Piro más Toma ya Dos puntitos Más Y tenemos ya todas las magias más Tío Es fantástico Igual que a un puntito Que le va a hacer aprender Una habilidad nueva Que es Ataque Morfeo Para dormir al enemigo Pachi Esto no dice nada Esto me dará algún objeto Supongo Por aquí abundan los monstruos Debes estar alerta Toma, úsalos Y te ves en apuros Ultra poción Vale, pues me falta el Ether Que a lo mejor me lo da este Que viene por aquí Los soldados más jóvenes Están convencidos De que esta misión Tendrá éxito Pero los gatos viejos No lo vemos tan claro Falta un Ether Hay un personaje Que tiene un Ether Pero bueno Muere Vaca no Ahora sí que sí Y Lulú Necesito que suba de nivel Dos puntitos Necesito conseguir Dos puntitos Para conseguir Todas las magias Porque me va a venir bien Para matar al bosque Viene ahora No sé que es débil Pero Necesito que suba Vamos a hablar Con estos dos Con los legionarios Gracias Ok Es como tú dices que sí a todo y ya está Os recuerdo que luego tengo que tomar una decisión Que puede hacer que muera uno o muera el otro En un futuro Estos dos personajes Tienen sus momentitos En la historia Vamos a seguir adelante Vamos a conocer a este personaje Esa tía que está ahí Se viaja a los bichos Que vamos a verla bastante Por el juego, dando vueltas Tiro más Y mátalo Gracias Esta es como una gana que se hace el hotel, ¿vale? Sí, yo soy Yuna Es un honor, mi señora. Mi nombre es Shalinda. Soy un discípulo de Yevon. ¿Qué es todo eso? ¿La operación de la cruzada? ¿Quieres decir la que Gata y Luzu nos hablamos? Yo he oído que ellos usaban las machinas. Tengo que detenerlos. ¿Qué? ¿Por qué? El uso de la maquina es estrictamente prohibido por la preciosa Yevon. Es malo, ¿no? Dejadlos usar lo que quieran. Pero todavía no van a derrotar a la muerte. Pero no es sobre derrotar a la muerte. Los enseñamientos de Yevon deben ser abiertos. Sí, bien. Va a quedar el recuerdo que es muy religioso. Los cruzadores no van a escucharme. Y es todo porque... Yo soy solo una acolyta. No te digas eso. Bueno, no he sido un summoner por mucho tiempo. ¿Ves? Pero aún no puedo ponerlo a la muerte cada vez que fallo. Las personas dependen de mí. Depenen de nosotros. Sí. Sí, estás correcta, mi señora. Absolutamente correcta. Vamos a ver. Muchas gracias, señora Yuna. Hasta luego, Serinda. La veremos más veces. La volveremos a ver. Nada, nada. ¿Y tú? Bueno, obviamente hay un cofre ahí que se ve de lejos, ¿no? Que nos va a dar... Pues... Tres colirios. Ahora, hemos llegado, chicos, a donde está la posada. Está justo ahí. Hostia, tres de estos... No, madre mía. Me voy, ¿eh? Me voy. Me voy que me revientan. ¿Tenéis que atacar primero, de verdad? ¿Por causa de los huevos o qué? ¿En serio? Si encima que salís tres, tenéis que atacar los tres a la vez. Me voy a ir porque me van a explotar y me van a matar. Entonces, no quiero que me exploten y me maten ahora que estoy justo en el punto en el que voy a poder guardar partidos. Vale, hemos llegado. Esta es la... La posada, digamos, o la tienda barra posada que hay siempre. Esto es lo que vamos a encontrar a lo largo del juego, porque vamos a decir que ya no hay ciudades. Son todo caminos. Y estos son los pequeños edificios que vamos a encontrar como si fuera para poder... Lo típico, como si encuentras un pueblo, ¿no? Cualquier RPG para descansar y comprar cosas. Esto puede ser lo mismo, pero todo en un edificio, ¿vale? En uno solo. Así que vamos al río. Le cae en malo, salve a él. Mira como disimula. Como si no me voy a quedar aquí por cojones. Vamos a guardar partida, pero que ya. Guau, ¿dónde? Listo. Mr. Rin's shops are all over Spira. They are quite convenient when you're on the road. Esto es una razón. Ya digo que aquí puedes dormir y comprar. ¿Veis? Muéstrame armas. ¿Vale la pena? No suelen ser muy allá. Porque en este juego recuerdo que las armas y las armaduras las fabricamos nosotros, ¿vale? Las tochas, las buenas. Las demás, estas son una mierda. De hecho, lo que necesitamos son armas y armaduras que tengan esos huecos que veis en blanco, como esa capa de defensa ceguera, ¿no? Y abajo un hueco en blanco. Pues eso. Necesitamos una de estas que tenga cuatro, que es lo máximo que pueda haber. Y en esos cuatro huecos en blanco nosotros ponemos lo que queramos, ¿vale? Y la mejor armadura del juego para cada personaje la creamos nosotros precisamente con un arma que tenga esos cuatro huecos en blanco. Y le metemos las cuatro estadísticas, digamos, o habilidades, como queráis llamarlo, para haceros la mejor defensa del juego, ¿no? Pues eso. Las armas no. Las armas son las armas finales que cada personaje tiene la suya y demás. Pero que eso ya no lo puedes cambiar. Pero lo que son las armaduras, sí. Entonces, ahora mismo es un poco como que da igual lo que pilléis, porque luego te la va a cambiar, pero te la va a fabricar las tuyas. Entonces no hace falta que gastéis dinero en comprar armaduras o armas, ¿no? O objetos que... Es que da igual, básicamente. Objetos, sí. Es mejor comprar objetos. Fíjate lo que te digo. Qué armas. Poco va a hacer falta. Pociones. Todas estas cosas o harán falta, ¿vale? Granadas también sería interesante. Comprar es para cuando sea una... Esta mujer se una a Riku, que se unirá dentro de no mucho. Pero bueno, ya esto, ya digo, es cosa que... Que cada uno compre lo que quiera, ¿no? Pero bueno. Yo de momento no voy a comprar nada, pero bueno. A ver. Vamos a conocer al dueño, ¿eh? De estas zonas. Vale, vamos a salir fuera. Vamos a ver una escena con Juna, que está muy chula, ya veréis. Está bastante guay. Y eso que veis ahí enfrente, allí hay un cofre secreto. Lo veremos. Y ojo a la conversación que van a tener ahora. Que siempre os digo que os fijéis con las palabras que va diciendo Juna, ¿vale? Fijaos. Muy atentos a toda la conversación. Que luego cuando se entere Tidus de todo, digamos que completaréis el puzzle, ¿no? Sí, sí. Y entenderéis todas estas conversaciones del principio. Vivir en un lugar como este. Paz, viviendo con un rato en mi cara cada día. Yuna, ¿por qué se encuentran sin? Sí, ¿verdad? ¿Puedo? Hey, puedes. Confieres en mi. Tú eres el mejor summoner ahí. Hmm. Yuna, ¿por qué la muerte siempre vuelve? La muerte es nuestra asistencia por nuestra maldita. Y no va a pasar hasta que nos atendamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos que fue tan mal en el primer lugar? Ah. ¿Usted usó mucho machina o algo? Oh. Espera. ¿Eso fue tan mal? Cuidado, eh. Cuidado. Ah. Es... divertido. Hmm. Desde que era joven, nunca lo pregunté. Pero ahora que me preguntaste si es tan mal o no... No sé. Es como que no cuadra, ¿no? Si te doy cuenta. Hay tantas cosas que no sé. Es como apareció Shin porque usábamos máquinas. ¿Qué sentido tiene eso, no? Oh. Such thinking is very unbecoming. All the summoner. Está imitando a Mika. ¿Sale like Mika? Que chiste más bueno. Venga. Tienes que pensar solo en ganar así, ¿no? Básicamente. Tienes que pensar en ganar así, ¿no? No puedes pensar, que esa es una chica hermosa en la 5ª de la derecha. Y no puedes pensar sobre dónde vas a ir a esa date. Porque la vez que lo vas a ir, eso es cuando vas a perder. ¿Ves? Uh, Yuna. Lo que quiero decir es, no deberías preocuparte, ¿sabes? Después de que nos matamos Sin, eso es cuando puedes preocuparte sobre el futuro. Conversación, que ya digo que es muy importante. Pero, Yuna, ¿cómo vas a ver algo grande como eso? El final summoner. Es la única manera de destruir Sin. La única manera. Con eso podemos llamar el final Aeon. Es el objetivo del pilgrimage. Hasta ahí, ¿de acuerdo? To greet summoners that complete their pilgrimage. At the world's edge, in Zanarkand. ¿In Zanarkand? Rubinas, de Zanarkand, rubinas. She means the ruins of a city destroyed a thousand years ago. Y tíos ahí, pero si tú me, tú lo has visto, o tú me traíste a este mundo, ¿no? Como dicen, no, tío. Entonces está yo. ¿You sure it's ruins? Eso es lo que he escuchado. You will see it for yourself, soon enough. Yuna, come back inside. You will go with us, to Zanarkand? Claro. Yeah, I'll go. Hmm. I'll go to Zanarkand. To see it with my own eyes. Lo va a ver y va a flipar en color. Pero cuando sepa la verdad va a flipar aún más. Y esta conversación, como acabo de decir, vais a notar el... O sea, vais a encajar las piezas y vais a ver que es muy dura la conversación. Pues todo lo que está haciendo Yuna, todas estas conversaciones, realmente son muy, muy duras para ella. Son muy chungas, ¿eh? Pero chungas, chungas. Y el otro sin saber nada, ¿sabes? Y no para de hacerle daño sin saberlo, ¿eh? Que está haciendo daño, en verdad. Por eso digo, cuando se entera flipamos todos. A ver, cuando retome se ha dado el control de Tidus en el interior de la posada sala afuera para presenciar cuando se lo hemos hecho. Acto seguido aparecerá de nuevo en el interior de la posada. Ajá, donde un chaval te obsequia con una... ¿Dónde está el chaval? ¿Este es el chaval? Ah, sí, claro. Es un guardián, ¿verdad? Toma, te será útil. Venga, ya tenemos dos de estos, ¿eh? Esfera llave número uno. El infobar... Infovisor explica cómo usarla. ¿Lo has visto ya? No. Entonces era mejor que te eches un vistazo a las explicaciones de este infovisor. Básicamente el tutorial de cómo usar las llaves estas y es una gilipo, ¿eh? Así que... Ese es rollo. Cuando veas un level uno significa que tienes que usar la llave de nivel uno. Cuando veas un nivel dos, pues la llave de nivel dos. Y así, ¿no? Es como una explicación para hirnos, ¿no? Pero bueno. Al intentar salir del estacimiento te chocas con Rin que te regalará el diccionario Arben número 8 que es el dueño de estas tiendas, ¿va? ¡Ay! Me he chocado con alguien. Disculpa, algo de hecho. Disculpa, señor. Me suponía que decirle perdón a mí pero se salió en el albed. ¡Oh! ¡Estás en el albed. ¿Por qué habla así de raro? Encantado. Nice to meet you. Ah, well, uh... Heli do sad we to you, too. Mm-hmm. If you are interested, elbed primers can be found all over Spira. Finding them and learning our language might be fun. Here, let me give you one in commemoration of our meeting. Although you might want to be careful where you speak our language. Nos da el diccionario 8, ¿sabes? Y hemos... Antes de aprender de aquí si no has cogido ninguno sabrías que te has dejado en este momento. Me he dejado 7. No, pues eso. Señor oputada. Pero bueno. Hemos aprendido la letra H. Bien. Yeah, I hear our bed aren't liked much. Oh, sorry. A de aquí, Chris. Así es la vida, creo que ha dicho. Vale, empieza la pelea de boss, eh. Este objeto está rotísimo en mi poción, está muy bien. Vamos a guardar. Oh, qué suerte que hemos tenido porque estoy viendo que el bicho es débil al fuego y Lulu ha aprendido piro más. Así que menos mal, eh. Menos mal. Porque iba a decir como sea débil al rayo o algo ya la hemos liado. A ver. Como he hecho cobos es el boss. Tiene 10.000 de vida, ¿vale? Objetos que suelta esfera llave nivel 1 por 2 de forma normal y si te da 3 es el objeto raro, ¿no? Que suelta bien. Inmune a ceguera, demora, rompebrazos, rompecorazas. O sea, es inmune. No, rompebrazos tiene un 50% de probabilidades. Rompecorazas igual, rompemaja igual. Rompeespíritu igual. Por la ocasión es inmune y ojo penetrante es inmune por lo que no podemos ver qué vida le queda. Y también es inmune a libra que es lo mismo. También serviría para eso. Vale. A ver. La estrategia. Si este enemigo puede ponerte en serio su aprieto. Por eso os decía que era un bicho jodido, ¿eh? Si no vas con la preparación adecuada. Utiliza ataque niebla que es el de Waka por lo que deberíamos de meter a Waka lo primero en el equipo. Vamos a meter a Waka. Formación. Waka. Vamos a quitar a... a Auron porque Lulú con Pyromast debería hacer mucho daño. Vamos a empezar para dejar de decir que disminuir su puntería. Después usa Prisa con Tidus. O sea que tenemos que ir con estos tres, ¿no? Sobre Lulú. Vale, vale. Me lo imaginaba. Y utiliza... O sea, utiliza con esta Pyromast salva, dice. Ya que el adversario es debida a ese elemento. Tras haber causado una cierta cantidad de daño como Chocobos caerá sobre su espalda y utilizará el hechizo hielo para defenderse del cual gato panza arriba, vale. Aprovecha para golpearle con todo lo que tengas para hacer que retroceda y posteriormente se vuelva a incorporar. Si repites este proceso varias veces al final se precipitará por el barranco. No obstante, él también puede empujar a tu aliado y si lo hace varias veces acabarás en el fondo del barranco de Mihain. No te saldrá la pantalla de fin del juego, pero tampoco recibirás experiencia ni objetos. O sea que tenemos que matarlos y que debemos conseguir cosas. Como Chocobos señale ¿Eh? Cuando cuando como Chocobos señale a un aliado quiere decir que va a ejecutar un movimiento puño asesino que hace mucha pupa. Usa rompedbrazo con Auron para desminuir su fuerza y defiende pulsando triángulo cuando el personaje que esté a punto en el punto de mira para minimizar el daño. Vale. O sea que pase el turno para que el personaje automáticamente se ponga en defensa. Por eso dice lo que es el triángulo. Debes prestar atención en todo momento para ver si el enemigo está cegado o no. Ya que si se pasa el efecto tienes que usar ataque a niña de nuevo. Si las cosas se ponen muy feas invoca a Ifid que funciona de maravilla al ser un eón de fuego. Vale. Ok. Pues tenemos que ir con este equipo de primeras y vamos al lío. Ay Dios mío. Voy a guardar para si me mata para tener que cambiar otra vez al equipo. Venga. Yo quería llegar hoy en este capítulo hasta aquí vencer al bicho este y ya mañana seguiremos avanzando. Porque todavía hay que hacer cosas aquí. La segunda mitad del camino de mi gen. Podemos hecho la mitad de la zona. Vale. El bicho es jodido. Cuidado con el bicho. Corral de Chocobo ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Supongo. Ah, esto es. Vale, ok. Corral de Chocobo ¿Sabes? Y hay una esplanada ahí. ¿Dónde está el corral ahí? No hay corral ninguno, tío. Se ha inventado. Bueno, ese es el Come Chocobos este. Que se está comiendo humo, de hecho. Bueno, comiendo humo. Tiene uno en la mano. Pobre Chocobo te salvaré, amiguito. Vale, vuelvo a decir que es un boss jodido. No es fácil. Después sale súper difícil de matar y hay que hacerlo porque era un objeto importante. Qué bien. Empezamos con Tidus. Bueno, hacemos prisa a Lulú como nos han dicho que hagamos. Ala, qué hostia me metió. ¿Quién le toca a Lulú? Vale, con magia negra tiro más. 1.100 Tiene 10.000 de vida, cuida con eso. Ataque niebla para cegarlo porque no nos es meta de hostias. ¿Lo he cegado? Sí, genial. Magia negra, piru más. Vale. Tiene 2.000. Vale, ahora hay que atacar. Metelec. Vamos a meter a Auron. Reto serio. Bien. Magia negra, piro. Le hemos quitado unos 3.000 de vida, ¿no? Aproximadamente. 4.000. 5.000. Me tengo fuerte. Mierda. Bueno, magia negra otra vez. Ya casi ha caído. Ya hemos quitado unos 7.000 ya de vida, ¿no? Más o menos. 7.000 creo. Antes de rompebrazos, por si acaso, aunque puede que falle, ¿no? Pues con esto, si no lo mato ahora con esta magia, la siguiente magia que le haga lo mato. Incluso atacando a lo mejor con Tidus, lo mato con un ataque físico ahora. Creo que lo mato, ¿eh? Si lo doy ahora. No. Pero le tiene que dar menos de 1.000 de vida, ¿eh? Casi seguro. Bueno, lo mato ya con el piro, murió. Seguro. Porque no puede caerle más de piro. ¿Veis? Murió. Y se cae. Hasta luego. Hemos ganado, chicos. Escenitas. Bueno, si lo fácil, con la estrategia adecuada. Menos mal que hemos aprendido piro más, menos mal. Piro más nos ha salvado la vida en esta batalla, pero de lejos, pero de lejos, chavales. Esfera de habilidad, 2 y aro de Ageddel. ¿Vale? Y no nos ha dado esfera ya, ¿ves? En serio, fue una suerte, tío. ¿Tienes un interés en rentar unos chocobos? Como token de nuestra gratitud, la primera vez es libre de cargo. Por favor, pique al atendente, si deseas rentar. Muchas gracias por salvar los chocobos. Me ha dado una de estas, ¿no? Ha sido, ¿verdad? Esto ha sido. Mira, la mitad del daño de frío. Bueno, prefiero defensa sueño. Vamos a desarrollar que hemos ganado un puntito aquí, por lo que ganamos otra magia más. Qué bien, tío. Electro más, tío. Un punto más para aprender las otras dos, gente. Los ha salvado la vida esto, sinceramente. esta batalla la vamos a ganar por eso. O sea, ha sido fácil y gracias que tenemos esa magia. Y encima ahora consigo los puntos de fuerza también. Que esto hubiese venido bien en batalla también, pero bueno. Dos puntitos más de fuerza para Titus. Se pone con 21. 28 tiene este señor, 21 y 18. Guay, qué menos fuerza tiene ahora mismo de esta ganda. Vale, pues lo hemos conseguido. Toma ya. Dice. Tras derrotar a Comechocobos, habla con la Albert que está fuera de la tienda de Rin para montar en Chocobos. Hablamos de esta criatura, no solo te mueves más rápido y evitas combates aleatorios, sino que además puedes acceder a los cofres ocultos. Ah, eso es lo que tenemos que hacer y por los cofres. ¿Me va a decir que vaya por el lado de esto de Yepa todavía no? Sí, no, supongo que no me va a dejar coger la de esto de Yepa, ¿no? ¿veis? no, ¿No? Tenemos que salir luego, no me acuerdo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que hablar con esta mujer para cometer Chocobo y podamos seguir avanzando, pero, antes de hacer eso vamos a guardar partida. Quiero guardar partida. ¿Va a qué se cuenta este? Guardamos partida. Este tío también lo vamos a ver un montón de veces, ¿eh? ¿Y listo? Bueno, sinceramente calcule mal el tiempo de juego, pensaba que esto iba a ser más rápido, pero que va, es bastante lento. Ahora que no, no le da bien. Una hora y veinte, vamos a dejarlo aquí, sí. Pensaba que me iba a dar tiempo a llegar a, o sea, pasarme esta zona y llegar a la siguiente al templo hoy, pero no, no me acuerdo que el camino este era tan largo, tío. Vale, pues nada, lo voy a dejar aquí, gente, y mañana pues seguiremos dándole caña. Mañana ya terminaremos esta segunda parte del camino de Mijén y seguramente llegaremos a la zona esta de los rocas hongos, que es la siguiente zona. Y si da tiempo a llegar al templo, porque hay que avanzar un trozo esa de las rocas hongos y llegamos, pero no estoy seguro si da tiempo mañana, porque yo digo que queda la mitad del camino todavía, que esta segunda mitad no es tan larga, son dos pantallas que voy a estar, pero luego hay una tercera zona que hay que ir para coger ciertos objetos, entonces no sé si da tiempo, pero lo intentaremos. Dicho esto, bueno, muchas gracias a todos y como siempre, si todo tendrá a ser, pues un buen like, que yo vea que os mola, que hay interés y la seguiré subiendo, ¿vale? Hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós.